¿Puede la imaginación o la creatividad tener una parte oscura o una faceta perversa? La imaginación al poder ha sido uno de los tópicos que hemos heredado del mayo francés. El paso del tiempo nos dice muchas cosas sobre la repercusión que ha tenido esta afirmación. Desde la perspectiva revolucionaria se ha tendido a menospreciar la creatividad que tiene el poder. Una de las manifestaciones más claras y rotundas de la creatividad del poder ha sido rechazar dentro de sí mismo la imaginación. ¿Quiere esto decir que la imaginación no puede estar dentro del poder? Porque de alguna manera las razones que dan es que burocracia e imaginación no mezclan bien. Se trata de decir que los ciudadanos son verdaderamente imaginativos y creativos y que es responsabilidad de ellos ser creativos e imaginativos. Gracias.